A buen seguro ya habrán visto las imágenes, puesto que se ha convertido en viral este pasado fin de semana. Son las crías de tiburones martillo que ayer domingo provocaron el cierre de la playa de Patalabaca en nuestro municipio. Las crías que estaban acompañadas por otro escualo de la misma especie cuyo tamaño alcanzaba los 2 metros son frecuentes en nuestras playas y completamente inofensivas para la especie humana. La alcaldesa de Mogán, Honalia Bueno, confirmaba esta misma mañana que la playa se ha reabierto ya que los tiburones han desaparecido del lugar. Hola a todos, bienvenidos una semana más a estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán en la que es ya la segunda semana de este mes de julio, lunes 10 de julio de 2023. Y se trata sin duda de la noticia del fin de semana. La presencia de tres tiburones martillo en la playa de Patalabaca provocaba su cierre ayer domingo. Se trata de dos crías, una de ellas adulta, de 2 metros de tamaño. Son especies completamente inofensivas para el ser humano y ya han desaparecido del litoral, lo que ha devuelto la normalidad a la playa y provocado su reapertura. La playa de Patalabaca en nuestro municipio ha tenido que cerrar el baño este domingo debido a la presencia de un tiburón martillo de 2 metros y dos crías de tiburones martillo, según informaba el consistorio este pasado fin de semana. Tras los avistamientos, los socorristas que velan por la seguridad de todos los bañistas procedieron a prohibir el baño hasta más allá de la altura de las rodillas, según informaba Willy García, concejal de playas del municipio. Pese a lo que se pudiera creer en un primer momento al conocer la noticia, la medida se debe no a las dos crías de escualos, sino a la presencia de un tiburón de la misma especie que alcanzaba los 2 metros y pululaba en la zona. En consecuencia, las autoridades monitorizaron y mantuvieron vigilado al mencionado animal para determinar la vuelta a la normalidad de la playa en cuanto antes. En ningún momento se procedió al cierre completo de la playa, ya que hay que destacar que la especie es completamente inofensiva y no supone ningún peligro para los humanos. De hecho, es una especie común en nuestras aguas canarias. Los avistamientos de tiburones suelen ser bastante frecuentes en las costas canarias, sobre todo en verano, cuando son más comunes. Se ha documentado hasta 86 especies de tiburones y rayas como los angelotes, el pez martillo, el sol rayo o el tiburón ballena. La mayoría suelen ser inofensivo para las personas. Recordamos que la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, confirmaba esta mañana que la playa de Patalabaca ya se encuentra libre de tiburones y se ha procedido a su apertura nuevamente. Después de ese vídeo viral y la presencia de esos tiburones martillos, no se llegó al cierre definitivo, solo pusimos bandera roja por precaución, sobre todo para los tiburones, los dos martillos pequeñitos y uno un poquito más grande de un metro y medio aproximadamente. Decidimos, sobre todo para protegerlos a ellos, porque son unos pescados muy inofensivos, unos tiburones, hacer el baño hasta las rodillas. Una vez que estuvimos ya con la bandera roja aproximadamente unas seis horas, sobre las cinco ya no estaban en la zona y ya pusimos bandera amarilla y ya hoy, gracias a Dios, tenemos bandera verde. Creo que no están por las zonas y siguieron su destino. Sí, después de ese vídeo tan viral, pues uno se preocupa y pregunta a gente profesional y sobreentendido del tema. Nos dicen que lo que tendríamos que estar es contentos, no preocupados de que tengamos esas especies marinas en el mar. Son unas especies que son unas crías que van buscando comida, habrán encontrado comida en la zona y se quedaron ahí. Nosotros, después de habernos reunido con policía, protección civil y nuestro grupo de socorristas, decidimos pues que había que protegerlos un poco hasta que se fueran y así hicimos. Entonces, ahora ya lo dicho, ahí tenemos bandera verde, todo el mundo puede seguir viniendo a la playa de Patalavaca, seguir disfrutando de nuestras playas y de disfrutar del verano. Y la actualidad este fin de semana va mucho más allá de la presencia de escualos en la playa de Patalavaca. Arrancaban el viernes las fiestas del Carmen 2023 en Arguineguín. Lo hacían con el homenaje a Antoñito Segura en la Plaza del Mercadillo, que daba lugar al posterior tributo a la conocida y legendaria reina de la cumbia y tixmix, Selena Quintanilla, y cómo no, tampoco pudieron faltar los grandes éxitos de los 80 y 90 de la mano de los DJs. En la noche del pasado viernes 7 de julio arrancaron la fiesta del Carmen Arguineguín 2023 con el memorial Antoñito Segura y la participación de la parranda Los Malavidas, acompañado de los solistas del municipio Vivina, Pacarrosa, Beatriz y Nestalí, todos ellos enormes vocalistas amantes de la música y en especial de las tradiciones canarias. Lo hizo ante un público entregado y con ganas de disfrutar de la buena música. En un ambiente envuelto con la agradable brisa marinera de nuestro municipio, el reloj marcaba las 7 de la tarde cuando daba comienzo el memorial en la Plaza del Mercadillo de Arguineguín. Sobre el escenario una pantalla gigante proyectaba la imagen del desaparecido y querido vecino Antoñito Segura, dando así comienzo al memorial que lleva su nombre. Durante su transcurso, que se extendió en dos horas de repertorio, se pudo disfrutar del talento de los grandes artistas locales que, junto a las conocidas y legendarias canciones canarias que interpretaron, dejaron en los asistentes una huella de tradición y recuerdo a Antoñito muy emotivo. Una vez acabó el memorial y aún con el sabor de nuestra cultura canaria en el ambiente, la noche continuó y se abrió paso al tributo a Selena Quintanilla, la popular y legendaria artista considerada la reina de la cumbia y el Tex-Mex y que era recordada por un público de todas las edades que bailaron y corearon sus más conocidos éxitos internacionales como El Chico del Apartamento 512, Amor Prohibido, Biri Biri Bam Bam o el inolvidable clásico de Como la Flor, éxitos que eran interpretados por la cantante Ángeles. Más tarde y aún con muchas ganas de diversión llegaba la música del DJ Promaster y la verbena de Star Music. A las 11 llegaba la fiesta de la década de los 80 y los 90 con la música de DJ Cholo y Promaster en la zona de los Chiringuitos de Música situados en la calle José Manuel Santana. Y en esta ocasión fue un encuentro solista con Estalí, Vidina, Paca y algunos compañeros más y luego posterior tuvimos verbena con Star Music y DJ Promaster. Así como en la zona de Chiringo tuvimos fiesta de la década de los 80 y 90 con DJ Cholo y DJ Promaster. Posteriormente el día siguiente, el sábado, tuvimos la muestra exhibición de Podencos Canarios y la posterior romería ofrenda a la Virgen del Carmen y terminamos el día 9 domingo con la gran fiesta de las Pumas amenizada por Kechimba, DJ Osama y Paco Ede y cine por la noche. Ha tenido aceptación, sobre todo ha sido un público familiar, muy tranquilo y súper contento, la verdad. Continuamos con la fiesta, que esta semana tenemos las escalarifes, la feria de gastronomía, la plaza de las Marañuelas, la verbena, las procesiones terrestres tanto como las marítimas, así que invito a todo el mundo a participar y a disfrutar de lo que queda de fiesta. Y otro de los actos que más esperaban era la celebración de la romería ofrenda a Nuestra Señora del Carmen, que tuvo lugar el pasado sábado en Arguineguín. Más de 10.000 personas se concentraron en la localidad marinera y acompañaron a las 23 carretas que mostraron su ofrenda a la Virgen en la plaza de la iglesia. Allí tuvo lugar el baile de taifas, que cerraba la velada posteriormente. La salidre del mar inundaron las calles de Arguineguín en la tarde del sábado para conmemorar su clásica romería. La romería ofrenda a la Virgen del Carmen a uno a más de 10.000 asistentes que pudieron disfrutar con la participación de más de 23 carretas en una festividad que se celebra cada año desde 1997, a excepción del 2020 por la pandemia sanitaria. Personas de toda la isla y multitud de vecinos y vecinas se congregaron en las calles de Arguineguín para celebrar unas fiestas que comenzaban el pasado viernes con el memorial a Antoñito Segura. Con un tiempo inmejorable a la brisa de la tarde, residentes y turistas aprovecharon para celebrar la canariedad en una fiesta tradicional. Aproximadamente 10.000 personas, según datos de la policía local, se unieron a la romería ofrenda que, como es habitual, comenzó en la avenida Manuel Álamos Suárez, carpintero de Rivera, continuando por la avenida Miguel Marrero Rodríguez y la calle Brasiliano Afonso hasta llegar a la plaza Pérez Galdó. Allí, en el pórtico de la iglesia, esperaba adornada con flores la imagen de la patrona del mar, junto al párroco Juan Antonio Artiles, que ofició las últimas fiestas del Carmen en dicha parroquia. La primera de estas ofrendas fue entregada por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, junto a la Agrupación Folclórica y Cultural Los Pescadores, organizadores del evento, junto al Ayuntamiento de Mogán y la parroquia. Una vez más, Mogán ha mostrado su carácter solidario, dado que las ofrendas de todas las romerías del municipio se destinan a organizaciones sin ánimo de lucro, en este caso a tres colectivos. Las monjas Hijas de la Caridad, Caritacios de Sanas y el Banco de Alimentos de Mogán. Principalmente se donaron productos no perecederos, frutas y verduras. La festividad y la alegría de principio a fin fueron los grandes protagonistas gracias a las danzas y músicas tradicionales en una romería con un lleno absoluto. Además, los romeros y romeras disfrutaron de una gastronomía típica canaria en la que nos faltaron las papas arrugadas, el pan con chorizo y las carnes y pescados a la plancha. La noche culminó con el baile de taifa de las parrandas, el mejunje y la polvajera y posteriormente con una verbena protagonizada por las actuaciones del Grupo Arena y Paco Guedes. Fue súper familiar, emotiva. Comenzamos a las 18.30 de la tarde, llegué y terminaría sobre las 10 de la noche en la iglesia y luego tuvimos el posterior baile de taifa con las parrandas, la polvajera y el mejunje. ¿Cómo estuvo la participación este año con respecto a otros años? Pues mira, fue una participación muy fluida, unas 10.000 personas es lo que se tantea desde la policía local y súper bien, súper tranquilo lo que es el tema recorrido, súper bien. Agradecer al colectivo o club de tercera edad, a los amigos, los pescadores, que son los que en esta ocasión organizan la romería ofrenda, que es mucho trabajo y no se ve. También agradecer a los servicios del Ayuntamiento Movambia y Obra y Mesabi, porque sin ellos tampoco esto no sería realidad. Y atención ahora a los vecinos de Arguineguín, porque se procede al corte del suministro eléctrico en algunas calles del pueblo. La empresa eDistribución informa a sus clientes y público en general que para incrementar la calidad del servicio eléctrico van a realizar unos trabajos de mantenimiento y mejora en la red de distribución. Por este motivo, se ven obligados a interrumpir temporalmente el suministro de energía eléctrica mañana martes 11 de julio, en horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde, en las calles Arminda, calle Carretera General, calle Damasco y calle Gasmira, todas en la localidad de Arguineguín. Para cualquier aclaración, la empresa facilita el teléfono 985-5885. Se ruega, disculpen las molestias, que estas interrupciones programadas les pudieran ocasionar. No obstante, la empresa recuerda que las líneas se consideran en tensión, por lo que el suministro puede reponerse en cualquier momento. Y ahora sí, pasamos a toda la actualidad nacional y regional que nos trae hoy nuestra compañera Claudia Sáez. Saludos compañeros. En este lunes 10 de julio destacamos que el Parlamento cuenta las horas para investir al nuevo presidente de Canarias. El secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, será previsiblemente investido como presidente del Gobierno de Canarias. No obstante, previamente deberá ganarse el apoyo del resto de partidos políticos con representación en el Parlamento de Canarias en el debate de investidura, que será los días 11 y 12 de julio, si bien cuenta ya con el apoyo de Partido Popular, Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente. Durante el encuentro, los diputados y diputadas votarán al candidato a la presidencia del archipiélago tras escuchar el discurso sobre el programa político del Gobierno que pretende formar y así solicitar la confianza de la Cámara. Una vez elegido el nuevo presidente, éste tomará posesión de su cargo el viernes 14 de julio. Continuamos en política porque los partidos se adentran en las redes para atrapar al público más joven de cara al 23J. La forma de comunicarnos ha cambiado y el uso de las redes sociales es cada vez mayor, lo que implica que a través de estas herramientas tengamos la posibilidad de llegar a un público más amplio e incluso desconocido. Esto ha hecho que TikTok, Twitter, Facebook o Instagram sean plataformas a través de las cuales los partidos políticos interactúan con los usuarios más jóvenes y viceversa, pero no son las únicas formas que usan para llegar a ellos. En relación al tiempo, Gran Canaria y Tenerife en aviso amarillo por altas temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo tanto para Gran Canaria como para Tenerife por altas temperaturas. El intenso calor que se espera en ambas islas afectará a la mitad sur, así como en las cumbres de Gran Canaria, donde los termómetros se espera que puedan llegar a alcanzar los 37 grados. Según el aviso publicado este domingo, el aviso se iniciará a las 11 horas de este martes y se prolongará durante toda la parte central del día. Cabe recordar que desde este lunes se espera la llegada de la segunda ola de calor del verano al archipiélago, si bien la propia Emet ya señalaba que a las islas podría llegar incluso el martes, un día después que a la mitad sur de la península. En materia económica, la inflación hace mella a la compra de vehículos en Canarias. Las islas siguen llenándose de coches. Canarias despidió junio con un incremento de las matriculaciones hasta en un 18,48% más que en el mismo mes de 2022. Así, en lo que va de año, el archipiélago ha registrado hasta 35.693 nuevas matriculaciones, de las cuales más de 25.000 fueron turismos. De hecho, según los datos del Instituto Canario de Estadística, solo en el pasado mes se matricularon hasta 5.277 unidades, frente a las 4.007 registradas en enero, los 4.216 de febrero, los 5.333 de marzo, los 3.722 de abril y los 4.239 coches de mayo. Y para terminar, en deportes, la Unión Deportiva Las Palmas registra 16.000 abonos renovados. La campaña de abonos de la Unión Deportiva Las Palmas continúa a buen ritmo y el club ya supera las 16.000 renovaciones de cara al regreso del Club Amarillo a la Primera División. Además, según la última actualización del club, el número de inscritos en la lista de reserva se sitúa en los 6.660. Con estas cifras, la entidad ya habría superado el límite de los 22.000 abonados que se había establecido al inicio de la campaña, lo que confirma el éxito de la misma y las ganas de los aficionados amarillos por ver a su equipo en el regreso a la máxima categoría. Muchísimas gracias, Claudia, por toda esa información y nosotros nos vamos con el deporte local. Desde el próximo día 20 y hasta el 23 de julio arranca el Campeonato de Fútbol Playa en Arguineguín. Tendrá lugar en la playa del Perchel y promete ser toda una jornada deportiva cargada de música y diversión. Será la sexta edición y cuenta con el patrocinio oficial del Ayuntamiento de Mogán. La fiesta y el espectáculo del fútbol playa se vivirá del 20 al 23 de julio en la nueva playa del Perchel de Arguineguín en diferentes categorías como masculino, femenino y para los más pequeños que también tendrán un día para disfrutar de este espectáculo. El torneo y todas las actividades están organizadas por el Club Amosur y comenzarán el jueves 20 de julio a partir de las 11 de la mañana en la playa del Perchel donde se ha preparado para esta gran cita un estadio de fútbol playa con gradas y toda la infraestructura de un gran evento a la altura de los del Campeonato de España donde la propia competición de los equipos estará presente en cada partido para poder llegar a la gran final del domingo 23 de julio. Todos los partidos del torneo estarán acompañados con música, animación, concursos y una zona de restauración. Para el domingo 23 de julio se espera el gran día de este espectáculo del fútbol playa en la arena de la playa del Perchel donde a partir de las 12 de la mañana se vivirá las semifinales y a continuación se podrá disfrutar de las viejas glorias de los que han formado parte de la historia de la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Arguineguín con un partido con exjugadores muy conocidos por toda la afición amarilla que seguro darán muchas alegrías a los que se den cita para esta ocasión. La gran final de este torneo que cuenta con el patrocinio principal del Ayuntamiento de Mogán entre otros será una vez que finalice este gran partido. Las inscripciones siguen abiertas en las tiendas Bacer Sports de Las Palmas en la calle Juan Rejón número 7 y en Arguineguín en la calle Miguel Marrero número 61. Aquellas personas que lo deseen o no pueden inscribirse de manera presencial disponen de un teléfono habilitado por la organización para este fin el 722 13 16 30. Podrán hacerlo hasta el próximo miércoles día 12 hasta las 8 de la noche cuando se cerrarán las inscripciones de la que será la sexta edición de este torneo Arguineguín Costa de Mogán de Fútbol Playa. Hola soy Carol González jugadora de la selección española de Fútbol Playa y además en 2019 mejor jugadora del mundo de esta modalidad y te invito a que participes al torneo de Fútbol Playa de Costa de Mogán del 20 al 23 de julio. Te esperamos. Bueno ya lo han visto con nuestra compañera Claudia temperaturas de hasta 40 grados en la que sería la segunda ola de calor que está por llegar a Canarias mañana martes. Conozcamos la predicción para mañana. La predicción del tiempo para mañana martes en Canarias en zonas bajas del norte de las islas montañosas intervalos nubosos tendiendo a cielos poco nubosos a partir del mediodía. En el resto poco nuboso despejado con algunos intervalos de nubes medias y altas en las islas orientales y en Tenerife. Caliman las islas orientales que afectará principalmente a medianías y zonas altas y se extenderá a Tenerife por la tarde. Temperaturas en ligero a moderado ascenso en zonas de interior y vertiente sur sin descartar que pueda ser puntualmente notable en las máximas. Se podrán alcanzar los 36 grados en medianías del sur de Gran Canaria, los 34 grados en medianías del sur de Tenerife y localmente los 30 a 32 grados en zonas de interior orientadas al sur del resto de islas. Temperaturas con pocos cambios en litorales del norte, viento moderado del noreste que soplará fuerte en vertientes sureste y noroeste donde no se descartan rayas localmente muy fuertes especialmente al final. Brisas en costa suroeste. En la isla de Gran Canaria se espera en litorales del norte intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde. En el resto de zonas poco nuboso despejado con algunos intervalos de nubes medias y altas. Calima que afectará principalmente a medianías y zonas altas sobre todo a partir de la tarde. Temperaturas en litorales del norte con pocos cambios y en el resto de la isla temperaturas en ligero a moderado ascenso que podría ser localmente notable en medianías y zonas altas. Se podrán alcanzar los 36 grados e incluso puntualmente los 37 grados en cumbres y medianías del oeste, sur y sureste y los 30 a 32 grados en el resto de zona. Viento del noreste moderado que soplará fuerte en vertientes sureste y noroeste donde no se descartan rayas puntualmente muy fuertes especialmente a partir de la tarde. Predominio de las brisas en costas suroeste. En el municipio de Mogán tendremos una jornada marcada por los cielos despejados. Las temperaturas oscilarán los 24 grados de mínima y los 36 grados de máxima. El viento será principalmente de componente sur y sureste durante la tarde. Además en el día de mañana tendremos aviso amarillo por riesgo de altas temperaturas. Y ahora como viene siendo habitual hacemos un repaso por las redes para traerles los vídeos que más están causando furor en nuestra sección visto en redes. Increíble el comportamiento de estos cisnes adultos que detrás llevan a sus crías. Cruzan exactamente por el paso de peatones. Se les puede decir de todos menos que no son civilizados. Al llegar a la mitad es increíble como alzan el cuello para verificar que el tráfico está completamente parado y no hay ningún peligro para sus crías y terminan el proceso hasta llegar a su destino. Sin lugar a dudas la naturaleza no deja de dejarnos boquiabiertos. El vídeo se ha convertido en viral en cuestión de horas. Lo que ven en pantalla es una super célula, un fenómeno de estructuras nubosas muy organizadas y potentes que tienen mucha energía. Descargan muchos rayos y pueden dejar rachas de viento de hasta 100 kilómetros hora o más. Además puede causar inundaciones como las de este caso ya que se trata de una super célula que causó tantos estragos el pasado jueves en Zaragoza. El vídeo apenas tardó en viralizarse y fue grabado por un trabajador de la localidad. Desde luego valor hay que tener para pararse a grabar ese fenómeno con el móvil. De haber sido yo les garantizo que hubiera corrido lo más lejos posible. Nosotros llegamos hasta aquí con la actualidad local por hoy. Nos quisiéramos despedir hoy con imágenes de la romería de Nuestra Señora del Carmen el pasado sábado en Arguineguín y que fue retransmitida en directo por esta casa de Radio Televisión Mogán. Ya está disponible en nuestras redes sociales por si quieren volver a vivir esos grandes momentos y volver a rendir homenaje a nuestra cultura canaria y como no a nuestra queridísima Virgen del Carmen. Nos despedimos. Hasta mañana a la misma hora. Sean muy felices.